¡ONE PUNCHMAN! Y la primera pregunta es de DidierRB que nos dice ¿Crees que haya un momento en donde se nos revele algo sobre Watchdog Man? Ya que hasta ahora es muy misterioso y su nombre suena como One Punch Man. Literalmente como una ligera referencia a cual es probablemente su poder y sin mencionar que su rostro es muy similar al de Saitama. ¿Crees que nos revelen su historia o que Saitama se enfrente a él en cierto punto de la historia y nos llevemos una gran sorpresa? Y bueno como tú lo comentas este es uno de los personajes más misteriosos de la historia de One Punch Man debido a que no se nos ha revelado prácticamente nada sobre él. Sabemos que es un héroe clase S que solo protege una ciudad pero que además tiene un poder bastante resaltante debido a que tuvimos la oportunidad de saber de un enfrentamiento contra Garou en el cual fácilmente superó a este villano tan poderoso. Por lo que como comento el poder de Watchdog Man es imponente y nos hace tomar varias suposiciones. He escuchado teorías de que es el mismo Blast, de que rompió su limitador y de verdad es que por el momento no se ha dado mucha información sobre él pero creo que sí se debe explorar próximamente más sobre este personaje ya que creo que tiene bastantes misterios ocultos y no se me haría raro realmente que haya roto su limitador debido a la falta de expresiones que muestra. Algo bastante similar a lo que le ocurrió a Saitama pero bueno ya veremos qué es lo que sucede y también me gustaría escuchar sus opiniones sobre este personaje. Y pasamos con la pregunta número 2 que es de Lulu Córdoba que nos dice ¿Será posible ver una batalla genuina en el anime de Dios vs Saitama? Y la verdad es que yo creo que sí. Dios ha sido presentado como un personaje bastante importante en la historia de One Punch Man algo así como un villano definitivo ya que poco a poco hace apariciones pero realmente él no se muestra como tal. Lo que sí nos demuestra es que tiene una inmensa cantidad de poder. Así que definitivamente en un futuro deberíamos de ver una especie de Dios vs Saitama pero ya veremos en qué contexto no lo presentan y si realmente Dios será el enemigo definitivo de Saitama que él tanto ha buscado. Pero por cómo va la historia todo pinta en que sí lo veremos. Y pasamos con la pregunta número 3 que es de Edwinelio Silva que nos dice ¿Suiryu llegará a ser héroe como dice en la temporada 2? ¿Y si es así qué rango le darían? Y bueno aquí puede ser que suelte algo de spoiler pero es necesario para responder correctamente a esta pregunta. Y lo que está ocurriendo actualmente en el webcomic es que Suiryu ya se ha unido no a la asociación de héroes pero sí a los neohéroes. Y bueno tal vez algunos sabrán que en el webcomic realmente no existe esta relación de Suiryu y Saitama como si lo existe en el manga y el anime. A pesar de esto el manga y el anime deben seguir la línea del webcomic por lo que veo bastante factible que Suiryu tenga la necesidad de convertirse en héroe y cuando le llegue la oferta de los neohéroes decida unirse a ellos. Obviamente tomando las razones del Suiryu original del webcomic que es la fama y el dinero pero también un poco motivado por conocer a Saitama y su deseo renovado de convertirse en héroe. La verdad es que la historia no se modifica tanto respecto a este personaje pero sí se convertirá en héroe en teoría aunque un poco bizarro a mi parecer. Y bueno pasamos con la pregunta número 4 que es de Rolando Escalante y nos dice ¿Quién ganaría entre King o el ciclista sin licencia? Una verdadera locura esta pregunta. No hay forma de comparar los niveles de poder de estos dos personajes. Yo creo que al primer contacto entre los dos se formaría el siguiente Big Bang y entonces el universo explotaría. Pero bueno suponiendo que se enfrentaran sus formas humanas como las conocemos en la historia ¿King o el ciclista sin licencia? A mi parecer el ciclista sin licencia tiene mejor condición física ya que sabemos que King solo se dedica a los videojuegos aunque también hay que tomar en cuenta la enorme suerte de King. A mi parecer si pelearan en un espacio fuera de lo común donde la suerte pudiera favorecer a King pero si pelearan realmente con sus habilidades actuales creo que el ciclista sin licencia sería superior. Hablando estrictamente de habilidades físicas obviamente ya cuando pones la intimidación de King y su suerte se ve complicado para el ciclista sin licencia. A pesar de todo creo que esta sería una verdadera batalla de titanes y me gustaría que ustedes también me dejen en los comentarios ¿Quién de estos dos podría ganar en una batalla? Y bueno pasamos con la pregunta número 5 que es de David Camilo y en realidad son varias preguntas pero bastante interesantes así que las iremos leyendo. En primera ¿Crees que Metal Bad se volverá Cyborg? Y bueno en el webcomic estamos cerca de ver algo por el estilo ya que Metal Bad está corriendo este riesgo y la verdad es que las posibilidades apuntan a que sí. Lo digo porque también lo intentaron con Garou y este escapó por lo que los cyborgs tendrían que tener alguna victoria y creo que la de Metal Bad podría ser la más adecuada. Realmente no me gustaría que sucediera pero a mi parecer sería lo más justo para que cada quien se quede con una victoria y por el momento los cyborgs tomen la ventaja. La siguiente pregunta de David dice ¿Quién crees que es el personaje más fuerte físicamente hablando quitando a Saitama? Y bueno esta es una pregunta un tanto complicada creo que si hablamos solamente de combate físico muy probablemente Garou sea el personaje más poderoso ya que incluso podría derrotar a Boros en un combate cuerpo a cuerpo según lo que nos habían comentado. Por lo que de si fortaleza física y resistencia se trata creo que Garou sería el indicado. Obviamente en su forma monstruo. Y bueno la última pregunta de David dice ¿Será la asociación de Cyborg el villano definitivo de este arco en el webcomic y quién creen que será su líder? Bueno yo en un video anterior que se los voy a dejar por aquí en la tarjetita ya hice mi teoría al respecto de los neo-héroes y quién los lidera desde las sombras y mi candidato es Bofoi. Creo que ya se empezaron a plantear algunas sospechas sobre este personaje y creo que al estar hablando de un plan tan elaborado y con tecnología tan avanzada es un candidato ideal. Pero bueno ya veremos cómo se sigue desarrollando este arco del webcomic. Y ahora sí pasamos con la pregunta número 6 que es de Raillord Darkest y nos dice ¿Tú apoyas a la teoría de que Boros regrese como un cyborg más adelante a lo Freezer de Dragon Ball Z? Ya que a lo que muestra el arco actual del webcomic con los androides humanos soy de la idea de que Boros será reconstruido como uno de ellos por Metal Knight ya que él fue quien encontró su cuerpo agonizante en la nave cuando fue a buscar su tecnología. Eso también apunta sobre la profecía que le dijeron sobre buscar un rival digno si tomamos en cuenta de que aún sigue vivo y lo reconstruyeran como cyborg entonces sólo faltaría ver quién es el rival para Boros Blast o Garou. Y bueno la verdad es que cuando leí este comentario me explotó la cabeza porque tiene bastante sentido y creo que es una posibilidad enorme. Como lo planteé hace unos momentos si realmente Bofoy o Metal Knight son el villano definitivo del arco cabe la posibilidad de que con este proceso de convertir a diferentes seres en cyborgs también haya logrado extraer algo del cuerpo de Boros y así haya reconstruido un cyborg extremadamente poderoso. Ya que sabemos que Wan conoce de la popularidad de Boros así que traerlo de vuelta ahora en forma cyborg sería algo que nos podría explotar la cabeza y de verdad que sí me encantaría verlo ya que está justificado de cierta manera ya que como lo comentas Metal Knight fue el que recogió los restos de la nave de Boros por lo que la posibilidad está muy latente. Ahora hablando sobre el rival digno la verdad es que se me hace interesante aunque no estoy seguro si ese Boros cyborg seguiría estando consciente de sí mismo o ya sería una simple marioneta de Bofoy a pesar de todo ver un Garou contra Boros o un Blast contra Boros sería espectacular de verdad obviamente si Saitama entra a la pelea lo destruiría nuevamente pero por eso preferiría ver una batalla contra estos dos personajes me encantó este comentario y ahora sí pasamos a la pregunta número 7 que es de Convarius y nos dice ¿Qué pasaría si hay una pelea entre dos personajes con poder ilimitado? Tal y como lo comentas pues si ambos tienen poder ilimitados simplemente el choque de sus poderes destruiría todo lo que hubiera a su alcance aunque para explicar un poco más este punto y no sé si a esto te refieras es que pasaría en una pelea entre dos personajes que hayan roto su limitador que en teoría es la clave del poder de Saitama y bueno yo ya expliqué esto en videos anteriores y el limitador no significa que tengas un poder ilimitado sino que puedes hacer crecer tu poder sin límites así que si ambos personajes tuvieran roto su limitador la clave estaría en quien lo rompió primero quien en ese momento tenga un mayor poder ya que también puede ser que algún personaje rompa su limitador pero su límite de poder esté mucho más arriba que contra quien está peleando espero que me haya podido explicar bien en esto pero bueno pasamos a la pregunta número 8 que es de Juan Manuel Rivera Cumbe y nos dice si Tatsumaki rompe su limitador sus poderes psíquicos aumentarán o solo se hará más fuerte y bueno explicando un poco sobre el limitador este es un límite de poder al cual puedes alcanzar en el caso de Tatsumaki sus poderes se basan en poder psíquico así que si ella llegara a romper su limitador esto es lo que potenciaría podría haber una confusión en el caso de Saitama que él solo aumenta fuerza física pero la razón de esto es que cuando él rompe su limitador sigue entrenando su fuerza física y es lo único que hace al hacer las sentadillas las flexiones la carrera y demás por lo que si Tatsumaki rompiera su limitador y sigue entrenando su fuerza psíquica sus poderes psíquicos se volverían mucho más enormes y bueno pasamos a la pregunta número 9 que es de John Kenneth Vásquez y nos dice por qué Drive Nike le dijo a Genos que Metal Nike es su enemigo y bueno la verdad es que desde que vimos esta frase nos ha dejado con muchísimas preguntas realmente Metal Nike será el que causó la masacre del pueblo de Genos es una posibilidad bastante latente que Metal Nike y el profesor Bufoy sean los culpables de todo esto aunque a mi parecer sería muy obvio de hecho personalmente me gustaría más ver un giro de trama con el caso de Genos en el cual su verdadero enemigo fuera alguien más tal vez el mismo Drive Nike queriéndolo engañar o incluso el mismo profesor que lo ha estado ayudando desde hace tiempo creo que cualquiera de esas dos me gustaría más aunque la lógica indica que Metal Nike podría estar relacionado no lo sé ustedes también déjenme su opinión en los comentarios y bueno pasamos con la décima y última pregunta que es de José Ramiro y nos dice creen que es un error cuando en el manga mencionan que Garou está rompiendo su limitador ya que el doctor de la casa de la evolución menciona que romper el limitador y la monstruificación son caminos diferentes si según yo Garou se convierte en monstruo solo por su deseo de serlo y bueno en un principio yo creo que esta frase es verdad ya que como se nos había explicado también Garou pasó por situaciones que lo hacían derrotar a la muerte ya que podía regresar una y otra vez en el caso de la monstruificación sabemos que esto es una potenciación o podríamos definirlo de mejor manera es como subir tu límite de poder mucho más alto si puedes modificar tu limitador hacerlo mucho más amplio pero no romperlo como el caso de Saitama así que el caso de convertirte en monstruo afecta a la intención de tratar de romper tu limitador por lo que a mi parecer Garou estaba muy cerca de romper su limitador pero al transformarse en monstruo lo que hace es que aleja más su limitador de él lo cual le hace casi imposible romperlo al final muchos teorizan que tal vez si lo logró yo la verdad no estoy completamente seguro me gustaría ver a Garou nuevamente pero también la posibilidad de que Garou lo haya roto es bastante grande igual me gustaría leer su opinión en los comentarios y ahora sí con esta última pregunta terminamos el video espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y bueno antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal y quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal Estadal Mora XHXNG Mayonesa Tóxica Leo Cornejo Soules Ricardo Gabriel Josué Durán Andrea Fuentes Pedro de Trujillo Jaime Reyes Bárbara Aninao y Paulex29 muchísimas gracias chicos cuídense mucho y sin nada más por añadir adiós chau